¡Uno! ¡Tiempo! to machi y tu cráneo lo tengo controlado, me quieres joder pero aquí eres un frustrado, hasta tus colegas te han dejado de lado, no te gritan la rima. Yo soy el machi, yo te bajo la autoestima, lo hago sin trabajo, es mi estamina, me quieres joder chico pero soy el machi y te lo complico, esta es mi disciplina. Machi vaquinaria pero tú no eres conshora, sabes que pareces gordo, engancha la droga, y lo que parece es que tú esperas en la cola de la UMAX, pidiendo por favor la metadora. Para la batalla y las rayas no me imploran Yo no meto nada, por eso que estoy limpio La marco de mordisco por la escuadra como disco Ese es un personaje, mira el pantalón que me trae Tienes un paisaje, tienes el kilometraje Yo tengo un kilo de mensaje Eso es diferente, tú te crees muy coherente Pero aquí te grita la gente Solo porque te conoce Pero conmigo no busques el roce Porque si no, de un puñetazo te parto los dientes Tengo nombre porque me lo busqué Subnormal, yo no tengo nombre En la capital, yo soy de Moiro De un pueblo de mierda, pero traigo la jerga Para gordo reventar ¿Entiendes que lo hago y yo estructuro? Tú querías hacerlo, yo no me fumo en turulo ¿Ves como yo vengo y al final yo a ti te parto? Creo que te da un infarto, el miocardio nulo Última Te lo digo señor, yo soy el puto machi Soy el compositor, la verdad que tienes muchos complejos Pero llegaste lejos porque tu padre te dejó En un contenedor, así es como te lo digo Por eso este chaval contenedor Y yo lo percibo, notas el dolor Ya no estás vivo, yo soy el puto machi Y el resplandor Si quieres sigo ¡Dios! ¡Ok, 6, 6, 7! ¡Lo paramos, lo paramos, lo paramos! Deja darle la votación ¡Jurado! ¡Jurado! A la de tres veces tres ¡Tres, tres, tres! ¡Falsa dos! ¡Jurado! Gracias.